E2 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 Háganse cuenta que estamos en casa, ¿ok? En una alejía canción En esa luz, la seguiste a ti Y yo tomaba un café en mis tragos Luego me equivoqué la letra, no digo la guitarra Digo a mi mayor Ya, ya, ya ¿Pero mirá Ste daar? Voy a empezar de nuevo porque me confundí con�� en la guitarra ¿De qué dechy Jacob? Ella elegía canciones en casadistas Y yo que tomaba un papel en mostrar Me quedé con una moneda y su mano de blanco Pero al mirarme a los ojos también encontré Luego allí sentí un cigarrillo en mi piel Ella seguía escuchando en el disco mi voz Yo sin acercarme a su lado para sonreírme Y que lloraba bajito por esta canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha Con instrucción solo queda el recuerdo de tu canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha Pronto verás que lo que me ha pasado Siempre ha de olvidar No, no, no ¡Qué bravo! Me dibobré la venta y todo Pero bueno, ustedes comprenderán Uno ya está viejito ¿Qué chale? ¿Como? Yo tengo que decir que no No, tú tienes que decir que no Sí, este ángel es muy viejito. ¡No es fácil! ¡No, no, no! Conmigo, compañero, confío y aquí hasta el final. Vamos, 간 отнош con un trato y un barco secreto en nuestro posto. Quiero que cuentes conmigo, conmigo, de aquí hasta el final De aquí hasta el final De aquí hasta el final De aquí hasta el final